Vicegobernador, ¿cómo toma usted esta polémica que se armó luego de la sesión de ayer con todos los relacionados a los barbijos, a los que les denominan cascos de soldadores, los propios médicos? ¿Cómo lo ve usted? Primero, Indalecio, lo que hay que destacar es que en el día de ayer el Parlamento Tucumano ha funcionado. Los legisladores tucumanos, a pesar de la pandemia, a pesar de los riesgos que corríamos, la legislatura de Tucumán sesionó en el día de ayer. Y digo esto porque no nos olvidemos que hoy hay muchas provincias que tienen las legislaturas paralizadas, inclusive muchas quejas porque el Congreso de la Nación, por diferentes motivos, llámese senadores, llámese diputados, no están sesionando y de alguna manera no están acompañando algunas normas que necesita hoy el presidente de la Nación para poder atacar a este enemigo invisible que es el coronavirus. Es decir, primer punto, los legisladores de Tucumán ayer sesionaron y sesionaron en temas muy importantes. Primero, transfiriéndole 293 millones al sistema provincial de salud. Segundo, dándole la facultad y descentralizando el poder de policía y el control de los precios para los intendentes y para los delegados comunales porque sabemos que uno de los fragelos que hoy tenemos es el incremento de medido de precios en la Argentina y en Tucumán, donde hay mucha gente que se aprovecha de esta situación para sacar ventaja con un crecimiento indebido en la remarcación de precios. Y luego, en su programa Indalesio, la legislatura, la única institución que se comprometió a traer al recinto y hacer los planteos y pedir las sanciones, si así corresponden, del problema que han vivido los tucumanos el viernes pasado en los bancos. Totalmente, sí, 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 sí. La legislatura fue la única institución, el único poder acompañado, hay que decir la verdad, por el Ministerio Fiscal, que es el que mandó luego el fiscal de turno para controlar los días siguientes cómo era el comportamiento. Es decir, que los temas que hemos tratado ayer, Indalesio, han sido muy importantes para que ustedes dimensionen la transferencia de los recursos que se autorizó ayer al sistema de salud, sirve, sirve, o el importe equivale para comprar 15.000 equipos completos de bioseguridad para cada uno de los médicos, de los enfermeros o de los empleados que prestan hoy servicio en las áreas críticas de los hospitales donde se atiende a los enfermos del coronavirus. Es decir, que esos fondos van a servir para equipar a todo el personal, darle las garantías que lo están pidiendo. Ustedes ven en todo momento a través de los medios que el personal, si no es el Padilla, es el Salud, o son los médicos autoconvocados, o los médicos organizados, todo el mundo está pidiendo equipamiento de seguridad para los profesionales. Bueno, hoy, con esos recursos, podemos equipar todo el sistema provincial de salud para darle garantía y seguridad y las normas que hoy nos pide la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la bioseguridad. Ahora, Vice Gobernador, la cuestión es, coincidimos con usted, de hecho nosotros mismos, ayer acá en este mismo programa, tildamos la sesión convocada por usted como histórica, como inédita, como un hecho positivo en medio de toda esta cuestión, porque eran además acciones que tenían que ver con redirigir dinero para la sanidad y demás. Ahora, lo que se cuestiona, si me permite, Vice Gobernador, lo que cuestiona desde algunos sectores es este hecho, tildado por esos mismos sectores como desafortunados, de que material que había sido donado, donado específicamente para personal médico, se le haya prestado o cedido a los legisladores. ¿No cree que puede haber sido erróneo eso? Ahí voy, ahí voy. Yo lo que quiero es que una cosa no tape la otra. Claro, claro, sí, sí, sí. Que una cosa no tape la otra. Sí, sí. La salud hoy no es lo mismo que la salud de ayer después de la sesión de Cámara. Si los insumos se compran, ya los profesionales de la salud tendrían garantizados los elementos de bioseguridad que legítimamente vienen pidiendo con los fondos de la legislatura se comprarían. Claro, que lo tendría que poner a disposición el ministerio respectivo, ¿no? Por supuesto. Eso ya, digamos, transfiriendo nosotros los recursos, hemos creado una comisión de seguimiento para poder hacer las compras, para acompañarla a la ministra de Salud, porque inclusive, Indalecio, no lo hemos depositado en una cuenta de renta general. Ah, bien. Para que vaya el ministro de Economía y cuando le sobre la plata después de pagar sueldo, recién le dé los fondos a la ministra Chala para comprar los equipos. Claro. Ni tampoco hemos mandado a una cuenta del Ciprosa, que después que el contador Gandur termine de pagar proveedores, se le dé la plata a la doctora Chala para que compre los equipos. Le hemos puesto en una cuenta especial para que de manera inmediata se puedan hacer las compras que hoy los profesionales con justas y legítimas razones están pidiendo. O sea, con un destino específico, digamos. El dinero va con un destino específico y concreto. Perfecto. Pero para este sector que quizá hoy está molesto, que es el que usted está diciendo. Claro, 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 sí, sí, por eso. Y yo a usted también le cuento, porque muchos dicen, ¿por qué no sesionan de manera virtual? También esto, por ahí algunos han opinado que podrían haber sesionado de manera virtual. Bueno, yo le quiero decir que si la legislatura sesiona de manera virtual es inconstitucional. Claro, 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 si no tiene legitimidad. Sí, nosotros dijimos ayer acá que no se podía. Es ilegal. Sí, sí, tal cual, tal cual. Hoy el reglamento y la constitución dice que el curo en la legislatura de Tucumán se da sentado en las bancas. Así es, así es. No sentado en la casa de cada uno. Sí, sí, totalmente, totalmente, sí. Por eso, Indalecio, aquellos que hablan que la legislatura tenía que haber sesionado de manera virtual, a través del sistema Zoom, que está bastante cuestionado por muchos organismos, la legislatura de Tucumán ayer sesionó como la constitución manda y como las leyes mandan. Es decir, en el recinto, arriesgándose como el médico, arriesgándose como el enfermero, arriesgándose como el policía, porque el legislador es un ser humano. El legislador tiene familia. El legislador es como cualquiera de los tucumanos que puede ser elegido por el pueblo y se sienta en una banca. Pero este presidente tiene que darle las coberturas necesarias. No sé si me están escuchando. Sí, sí, lo escuchamos perfectamente, vicegobernador. Ahora vamos al tema que bien lo plantearon ustedes y parte o un sector de la sociedad los preocupó o los enojó o los molestó. Sí, a ver. Nosotros hemos comprado, como yo, como autoridad, el poder legislativo, porque no nos olvidemos que la legislatura viene de dos casos positivos en el tema coronavirus aquí en la legislatura. Es decir, que hemos tenido dos legisladores que han sido contagiados por el coronavirus. Y hemos tenido tres legisladores más que han tenido síntomas, se hicieron los exámenes, se hicieron los hisopados y le dieron negativo. Es decir, que este presidente ha tomado ayer todos los recaudos necesarios para garantizarle a los legisladores, ya que la única forma de sesionar, viniendo al recinto, arriesgando, porque repito, el legislador es un ser humano, tiene familia y tiene que volver a su casa. Pero la garantía se la dio las autoridades de la Cámara en la persona de este presidente. Ahora, discúlpeme, discúlpeme, vicegobernador, discúlpe que le insista, pero quiero justamente que usted pueda tener la chance de responder a los sectores que... Quiero llegar a eso, quiero llegar a eso. Bueno, bueno, sí, sí, lo escucho, lo escucho. Nosotros hemos comprado dentro de los equipos de seguridad los antiparras, que son parte del equipo que hemos comprado, de los 120 que hemos comprado para el personal que desinfesta la legislatura, para los legisladores, y hemos comprado las antiparras que son homologadas para este caso. Pero hay legisladores que usan antiojos, hay legisladores que tienen lentes para poder leer, y en esas antiparras no se pueden usar los antiojos. Entonces, un legislador que tiene contacto con un sanatorio amigo, dice, yo puedo conseguirle, en calidad de préstamo, para estos legisladores que usan los antiojos, que no son más de 10, en calidad de préstamo, unas máscaras que le va a permitir ponérsela, cubrirse y usar los antiojos. Entonces, cuando nos dice eso, le digo, bueno, traela, la usamos, y luego se la devuelve. Pero yo, sin conocer de dónde provenían las máscaras, sin conocer que existe una institución que con mucho esfuerzo las construye a través del sistema 3D, y las dona al sector público, todo eso yo ignoraba. Primero le quiero explicar a la comunidad cómo ha sido el hecho. Es decir, han sido 10, 10, ¿cómo se llama?, caras faciales, máscaras faciales, 10 que han sido devueltas inmediatamente. Si yo, como presidente, porque en definitiva los legisladores no tienen responsabilidad de nada, si yo, como presidente, por haberme confiado o por no haber revisado o preguntado cuál es el origen o de dónde vienen, bueno, yo pido disculpas si yo he ofendido o bien por ahí sin querer, he molestado a las personas que con mucho esfuerzo y sacrificio solidario están fabricando este tipo de equipo para donárselo a los profesionales o a los enfermeros para los diferentes hospitales. Ahora, solamente han sido 10 máscaras que las hemos usado durante 3 horas y se las hemos devuelto. Ahora que quede claro, no han sido de ningún hospital, no ha sido del sistema público, no la hemos sacado de ningún hospital para traerla a la legislatura. Y la persona que nos prestó, seguramente, seguramente también que no midió las consecuencias. ¿Qué ustedes creen que la persona que nos prestó, si sabía que se iba a armar, semejante problema? ¿Ustedes creen que no iban a prestar? Claro que no nos iban a prestar. Entonces, yo lo que creo que en esto, aclarada la situación, pidiendo la disculpa del caso, para nada pueden opacar la sesión que hizo la legislatura el día de ayer. Claro.